Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar las vidas que quite, si pudiera borrar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír La fila entera por aquí, vamos, vamos No me tope la alegría, es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la prudencia Allá estamos, todos los abrazados, nos mandamos un cariño, a ver Si pudiera sembrar los campos que abrace, si pudiera devolver la paz que yo te No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquella toco y si pudiera lograr Cantamos con fuerza, no dudaría, no dudaría en volver a reír Eso es señores, y dice mira No me tope la alegría, es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca, nunca más usar la violencia Pero me tope la alegría, es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Palmas, 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 todos en eso ¡Qué bonito! Guillermo Cuba Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera olvidar todo lo que yo vi No dudaría No dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Es carmental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Es carmental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Y arriba, arriba, arriba Palmas, 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 eso Eso ¡Clarmental! 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 Gracias.